Música Y estas cosas que todos están haciendo los chicos, pues veo que son chicos muy jóvenes, que se interesan y les felicito a esta juventud tan bonita, que están luchando para poder hacer algo por nuestro arroyo, que es muy importante y nuestra gran preocupación es el arroyo, para tener esa belleza que tuvimos antes, para que podamos tener un arroyo cristalino, para cuando sea, como, exactamente, porque es muy interesante estas cosas que están haciendo los chicos, y más allá yo estoy contenta y quiero que alguna vez te pueda recuperar otra vez estas cosas tan bonitas. Y volver a lo que era hace casi 30 años. 30 años, yo ahora tengo 46 años, pero cuando yo tenía 3, 4 años me bañaba, lavábamos nuestra ropa, tomábamos agua, ese dibujo que se dice, esa época, ojalá que alguna vez tengamos otra vez. Música